pero después bueno ya se venció era un era limitado por estar hablando mientras estoy jugando hablo más con la gente mientras juego chao que tengo que estar diciéndole yo cómo vivir la vida si ves publicidad te jodes así de la vida yo ya está alcanzada cansada que hace este me matan culpa de usted le disparo es invisible cuando le puso se pone nada esto es tan organizado está tan alta que mire se ha visto mire ese sol grande war robot culpa de ustedes me están matando no voy a hablar más con la gente mientras estamos jugando este robot es meca arena qué barba chao y ahora y ahora que esos quesos quesos me tiro la nueva nave orbital leer no no mueras mire la cantidad de sandangunga que me metí por la nave de fer en directo hace cuántos meses que estamos jugando con la nave así les metería una cachetada de revés le metería una cachetada de revés de esa que te quedan doliendo porque te pegó con el hueso le metería una cachetada de revés la verdad la verdad porque cómo puede ser que nadie sepa qué nave tengo yo y que torretas tengo yo eso la verdad una vergüenza una vergüenza que estamos salimos desnudos ya estuvimos saliendo yendo a la escuela sin pantalones todo el trimestre no 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 otra vez este otra vez este con el mismo tipo ni me mira no me mires face shift en tu cara bueno este gordo fuerte debería como irme aunque porque porque le ponen fenrir con esas armas con armas camper sale ruck la estrella invitada ok creo que vamos a tener que meternos en este lío ok vamos acá qué hace este búsquenme me encontrarán en el país de la libertad de la libertad estoy gastando el arma ok me está tirando aquel está totalmente manco allá tengo me voy adiós no entiende qué está pasando me apareció titán en la espalda viento y marea pero que necesito gente que me ayude también un poquito no estoy desnuda ahora me visto soy sailor moon tan 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 ching 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 porque no sea el hormón porque no sé ya y sailor moon porque me gusta hoy cura me cura me cura me y ya tengo a la derecha también uno te das cuenta que todo el tiempo me están disparando me están disparando de allá me están y parando de acá me están y parando ahí paren un poco locas mira todo el mundo disparándome me voy me voy me tengo que ir todo el tiempo la gente disparándome alguien me cura por favor soy el único claro es que el gordo este bien 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 alguien que cura vamos hoy cae acá cae acá cae acá cae acá va bien la bluetooth va bien la bluetooth no he visto voy para allá porque nos están comiendo una valice salto bueno bueno lástima un gordo muy duro oh dios yo a este no estoy para estos trotes no estoy para estos trotes dios dale camina acá arriba y algo no otra vez volver me voy a quedar acá porque esa indra es peligrosa me tiraron una orbital oh dios indra mira mira todos los que me atacan a mí no había nadie acá de golpe me vine ya estamos a los huevos ya estamos a los huevos vete 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 y pegué en el bordecito increíble como me tiran permanentemente de a cuatro tipo cuando peleó con uno siempre mira me va a buscar a mí no le va a tirar al de arriba qué bárbaro viejo y viene viene por mí no le importa no le importa qué bárbaro lo que es ser famoso guau fete se te subieron los huevos también se me subieron los huevos también se me subieron las cabezas de bingo vamos we're robot we're robot we're robot otro con escudo infinito sale gordito ay no te puedo curar fete no te pongas detrás de él no me interesa la verganza viene gruesa no no pum idiota estoy supresor por qué estoy supresor te puedes correr de mi espalda maestro gracias y es orbital ay alguien me está tirando de atrás dale luchador ve lo que yo digo del hielito de tirarle ahí no se muere el gordo no se muere el gordo guau me voy allá nunca lo pensaste idiota pensabas que estabas seguro aquí oh dios muerte deja de disparar agarra la baliza por favor no 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 le estábamos dando vuelta a la partida agarraba yo esa baliza agarraba otra baliza mataba al otro volví agarraba la otra baliza mataba al otro y agarraba la baliza y ganaba simple ok allá van cuatro chabones ni en pedo me voy a meter allá vamos a usar la técnica que se utilizaba hace mucho tiempo en war robots cuando salió este mapa se usaba una técnica vamos a ver si se sirve ahora era directamente hacerte dueño del techo y el techo te haces dueño acá arriba acá en el agujero en el agujero en el agujero y en este ángulo el harpy o eso qué carajo es qué carajo es eso guau no sé qué es no amigo tu 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 ru tu tu esto me hace acordar de starship troopers uuuh cochingo clinko 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 vení a orbitar maestro sniper listo vamos fede no revele las jugadas todo el mundo va a hacer eso ahora y bueno y bueno y deja una baliza allá para que la que conquisten y vos los matas a cada uno que quiere pasar por allá ay se hizo fe y shift niñete guarda que si hay un escorpión nos come eh si hay un escorpión nos come mira lo que hay allá robando quiles robando quiles guau a mira la arma que tiene este hijo de la grande que va a matar con eso bastante fuerte el bode eh se comió dos ráfagas con todo con el ciento cuarenta por ciento de aumento de daño ojo por qué me mira a mí si por qué me puede ver tiene un gigante y si algo me tengo que ir guau necesitamos curación bien murió titan necesitamos curación escudite bien bien a poco y nada guarda que hay arriba algo eh guarda que hay arriba algo eh guarda que hay arriba algo ok guau corre perra corre toda baliza nuestras si vos generas fichas de un día a la larga bueno a la corta haces más fichas de menos tiempo que hacer de tres días por qué porque la opción de tres días es para gente que no juega a diario entonces se generan más cantidad de fichas pero vos te vas a conectar de acá a mañana a tres días pero si vos te conectas todos los días vas a con vas a sacar tres canjes tres canjes todos los días es más que un canje de tres días se entiende tres canjes de día uno día dos y de tres da más fichas que un solo canje de tres días porque está hecho para la gente que no se conecta todo el tiempo imagínate hace un canje de un día y no se conecta más entonces bueno canje a tres días entonces te va a dar un poquito más de fichas porque tienes la imposibilidad de conectarte tres días seguidos eso simplemente además es un sistema que está no obsoleto pero evidentemente abandonado pero si vos querés hacer más fichas y te conectas todos los días hace todos los días una una de 24, 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 una de 24 corre este pedazo de tarado me la acabo de mandar, me tiran esa estrellita, ¿qué arma es esa? ¿esa la Finder? ¡Gol! ¡Wow! 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 Pero eso lo explico para todos porque eso ya lo habíamos explicado hace ya bastantes años cuando estaba de moda o era un tema recurrente me cago el taller ya el taller no es un tema recurrente casi que ni se habla del taller vaya a dejar de usar esos robots yo les voy a enseñar nos quedemos por acá porque llego a asomarme llego a asomarme además que tengo a punto de cargar el orbital payaso orbital bien Federico bien Federico 1 ¡Wow! y ese se va a esconder la lligua la lligua vio gola se escondió mira se escondió y tiró face shift tiene un miedo me escondo y te aprieto todos los botones a la vez pobrecito no quería tirarme pero bueno este me va a querer venir a buscar y llega llega o no llega llega o no llega llega o no llega llega o no llega no llego no llego no llego soy muy letal soy muy letal igual robot compartan el directo suscríbanse lo compártanlo en facebook compartanlo en las redes sociales para que seamos mil millones de personas gracias adiós 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 ¡Me cambió la mira! ¡Se te ha ido 7 veces! ¡Sale Rude! ¡Sale Rude por la venganza! Salió para cualquier lado. ¿Te das cuenta? ¡Wow! 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 ¡Boom! ¿Alguien me cura? ¡Alguien me cura! El vuelo infinito del Harpy. Este me quiere dar hace rato. Y me tiene que venir a perseguir acá. ¡Booom! ¡Huye! ¡Huye camarada! ¡Huye! ¡Huye! ¡Cara de rata! ¡Huye! ¡Todas las balas van a mí! ¡Todas las balas! ¡Ay Dios! ¡Mirá de atrás me tiran! ¡Es que es increíble! ¡Es increíble! ¡Booom! ¡Bastante fuerte los gorditos! ¡Booom! 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 a mí hay que bajarle ese escudo horrible y se escondió no mal a ella y se escondió no mal a ella eso está mal aquel se va a donar solo me entiende a ver si le podemos ayudar y tiene el escudo retributo no debería haber sido solo a pelear entre dos va a morir y yo voy a quedar solo acá a ver muy 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 mal algo me están tirando chau no sé qué es algo me están tirando sea muy estúpido la gente que saque titanes por favor no vaya a pelear uno contra todo cuando saque los titanes cuidarlos y andate con otro titán por pelear dos con dos titanes contra algo es fuerte y tren y te digo no el luchador se fue allá solo había un serafe atrás yo estaba al fondo o sea no hagan eso quedó una sola peada mire se mire se mire va a querer currar va a querer y ese chau lincoln joe tú 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 me hecha más arriba no 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 puedo tengo la mano ocupadas tengo la mano ocupadas me voy a esconder acá un segundo para ver el tema de arriba me hizo reír este maxi putin no visita fede muy bien hola que no existen todos contra todos no entiendo qué chat querían ver me hicieron perder varios momentos de mi vida y lo van a pagar en el futuro lo van a pagar se tiró un face shift o y eso me la estoy comiendo revólito o sea 3 2 1 deploited vaya a dormir como puede ser porque tengo shield breaker con este robot papi shield breaker en inglés shield breaker oh 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 cuidado muy bien muy bien muy bien delta relic todos de fondo mira hay upside acá el único tonto es pretty boy que se está entregando allá pretty boy se está entregando allá muy bien ese escudo físico bastante escudo físico y le dieron por atrás por hacerse el vivo mira a la mierda fue toda una distracción nene ya vas a aprender a jugar war robot ya vas a aprender a jugar war robot me disparabas a mí te gastaste las balas en mí y vino uno de atrás y te la puso técnicas básicas del manual de usuario de war robot si eres nuevo que le quepa al sallo que se lo ponga ojo 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 a donde vas un error haber salido por ahí oh nice tonight sigue relic allá al fondo le han reventado bien el tunordo se hace invisible muy bien estoy estoy gozando eh no debería ir tanto necesito curarme necesito curarme y tirarme el orbital me vio justo sale roo dale gordo gordo has nacido gordo y morirás gordo che y si hoy hacemos una rutina de entrenamiento no 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 vamos a entrenar de que la gente no no vamos sigan siendo gordo imagínate yo yo le hago una rutina de entrenamiento se van a entrenar y no van a ver el directo no no me conviene no es market marketísticamente conveniente esa estrategia por qué me cambia la mira porque se hizo invisible ok quieren morir adiós me voy allá que movilidad que gran movilidad que gran movilidad otro fe cuánto fecho iba a tirar señora señora cuánto fecho iba a tirar adiós me cambio acá rapidito antes que venga este no adiós me voy maestro me voy y te quedarás sola el movimiento de este titán es inconmensurable inconmensurable Wichito creo que llegó tu hora de probar la dura tienes que mirar antes de cruzar la calle pa victoria buena cuando se vaya el frío empiezo así la buzarda que vas a tener min en fin Й